En el desarrollo de la operación Troya en el Bajo Cauca antioqueño comenzará a funcionar el gaula militar y se publicará el cartel de los 20 más buscados en esa zona del departamento. Según el gobierno nacional, en esta región confluyen todo tipo de males, FARC, bandas criminales y delincuencia común, por lo que las estrategias de ataque deben ir en diversos frentes. Los ataques criminales que han ocurrido en las últimas semanas en el Bajo Cauca hacen que las intervenciones policiales no den espera. Ya hay una definición de blancos y se tiene el cartel de los 20 más buscados en la zona del Bajo Cauca, son decisiones que se dieron muy rápido. Y ha comenzado una coordinación policía, fiscalía, ejército y hoy se han dado instrucciones para que esa misma coordinación se haga con las unidades de la Armada que patrullan el río Cauca en particular. Además se nombrarán 10 fiscales especializados solo para esta zona. 10 nuevos fiscales que van a estar dedicados a temas muy concretos, primero a la persecución de las bandas criminales que están siendo activas en algunas regiones, también en la lucha contra la extorsión. El gaula militar del Bajo Cauca va a quedar con sede en Caucasia. La fiscalía ya tiene listas 74 órdenes de captura por delitos cometidos en esa región del departamento. Gracias. Gracias.